Hola amigos, estamos en vivo, hoy es domingo, acaba de terminar Star Wars Celebration, aquí en Orlando, Florida. Esto que están viendo es el flujo de personas que asistieron al evento, que ya están desalojando el lugar. Y entonces hoy es el momento perfecto para que todos los que estén ahorita viéndonos en esta transmisión en vivo, hagan preguntas y respuestas. Ahorita podemos comentarles acerca de la experiencia, qué es lo que se vivió aquí. Esto está terminando en estos momentos, entonces en cuanto se conecten, si quieren preguntar o algo, pues les puedo decir que avisaron que no se sabe cuándo va a ser la próxima Celebration. Ya hubo la clausura, Warwick Davis, quien fue Wicked de Lee Walk, ya avisó, él fue el presidente de prácticamente todos los eventos importantes. Y él fue el que hizo la clausura y pues simplemente no mencionaron cuándo será la próxima Celebration. Puede ser que la próxima se haga en Europa, puede ser que se haga en otro punto en Estados Unidos, o puede ser que no se haga hasta dentro de dos años y en otra ciudad de los Estados Unidos. Entonces, pues no sabemos por lo pronto. Pero mientras, esa Celebration, la 2017, la de Orlando, ya terminó. Y este, bueno, pues estoy aquí para que, para escuchar sus preguntas, comentarios, saludos a Alberto Garza. Hola Alberto, ahora sí, ahora sí les vamos a mandar saludos. Ahora sí podemos porque ahora sí hay tiempo, ya como ya no hay nada que hacer allá. Y por fin encontramos un punto donde el internet sí está funcionando. Este, les vamos a contestar ahora sí a todos. A ver, si quieren, si tienen preguntas, si tienen comentarios, sí, saludos, se los mandamos a todos, pero... Antonio Chavarria dice, ¿qué compré? Compré muchas cosas, pero miren, por ejemplo, ahorita les voy a enseñar algo que compré hoy. Porque estaba, estaba muy bien la oportunidad. O sea, la verdad estaba muy bien. Salieron, si ustedes recuerdan la, la promoción de, 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 episodio uno, la amenaza fantasma. Este, estos eran los, 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 los obsequios que se daban en Taco Bell, Kentucky Fried Chicken y Pizza Hut. Allá en México solamente eran estos dos. Y estos son, pues son los cubos, el famoso cubo, este tipo Rubik, que salía, eh, había, había todo tipo de coleccionables, ¿no? Estos son los, los de Taco Bell, ¿no? Que aquí está, este, Darth Maul y, y pues ni siquiera están abiertos, ¿no? Estos estaban de a dos por un dólar, entonces sí me traje algunos. Porque estaban muy padres. Y yo dije, no, pues sí, sí me los llevo. Y así. Esas son otras cositas. La verdad es que comprar cosas, a veces te dan ganas, pero luego hay que pensarlo un poco más fríamente. Y dices, bueno, esto lo puedo conseguir en México a un precio muy similar. Y entonces cuando dices, no, pues esto prefiero no comprarlo, ¿no? O, digo, si hay dos o tres cosas que aparecen que, que sí vale la pena la inversión, ¿no? Sobre todo los vintage. Pero, pues no, el presupuesto no estaba como para comprar vintage. Entonces, pues sí, sí, sí compré muchas cosas, pero así, cositas como estas, ¿no? Este, llamamos de baratijas, pero, pues que significan algo, ¿no? Había cosas muy padres y esas, este, pues están aquí. Algunas. César G.U.P.C. Dice. ¿Por qué no sabes si le va a hacer cada año? ¿Por qué no sabes si le va a hacer cada año? Porque normalmente Celebration se hacía cada dos años. La primer Celebration, que fue del 99 en 2000, creo, fue en Denver. Y luego la segunda fue en Indianapolis, pero fue dos años después. No fue continua. Últimamente habían querido llevarla a Europa y luego, o sea, hacer un año en Europa, un año en Estados Unidos, pero a lo mejor no se lograron los convenios. No sé, a lo mejor por la situación política actual, quién sabe. O tal vez la pudieran llevar a Latinoamérica, ¿no? Eso estaría muy bueno, pero no creo. La verdad es que para el nivel de cosas que traen, tendría que ser Inglaterra, tal vez otro punto de Europa, ¿no? No, 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 no sé. Pero por lo pronto no anunciaron nada, entonces yo creo que el próximo año no va a haber Celebration. Y la Celebration que sigue va a ser en otro punto de los Estados Unidos. ¿Cuánto costaba la entrada? Eso es algo muy curioso porque no lo sé. Anoche que estaba viendo los noticiarios, decían que el boleto hoy iba a costar 75 dólares para adulto y 45 para niño. Pero en el sitio se estuvo anunciando que iba a haber un incremento de precio si comprabas el boleto aquí en el lugar. Entonces, creo que había varios paquetes. El paquete Jedi Master, que era el que te daba acceso a todo, era el VIP, el que no hacías filas, el que podías entrar a las conferencias, saltarte la fila en la tienda oficial y todo esto. Ese creo que andaba por ahí de los 300 dólares para los 4 días. Y de ahí creo que si comprabas los 4 días juntos salía algo así como 200, 250 dólares, una onda así. Pero la verdad es que es caro. Es caro para nosotros que lo vemos en pesos o en nuestras monedas. Comparado con el dólar es caro. Pero, pues bueno, si ya lo ves en la moneda local, no es tan caro y realmente obtienes muchas cosas por el precio del boleto. Cosa que no sucede, y esto sí es una crítica bien directa que lo voy a hacer a la Mole y a TNT y a los eventos que se hacen en México, es que tú como fan o como persona que asiste a estos eventos, no obtienes el valor por el precio que pagas de entrada. O sea, ahí básicamente pagas un boleto para ir a comprar y eso no está del todo bien. Aquí hay muchas actividades, hay muchas activaciones, las conferencias son gratuitas, son conferencias de primer nivel. Cada expositor te anda regalando cosas. Obviamente hay gente que vende, ¿no? Pero hay personas que están haciendo activaciones de sus productos, como estuvo Nissan, como estuvo haciendo estos de Force4Chain, que son los de la fundación que van con UNICEF y con Make-A-Wish y todas estas para apoyar con Star Wars. Están ofreciendo cosas. Vaya, sí hay muchas cosas que puedes tener por la experiencia del boleto. Antonio Chavarria. Antonio Chavarria. ¿Había pinballs de Star Wars? Había pinballs de Star Wars, sí. De hecho montamos uno en uno de los videos. Creo que no es de los que hicimos en vivo, hay unos que hicimos para el programa de televisión y que después van a subir a YouTube. Pero sí mostramos un pinball que es de estas versiones nuevas, donde ya no es mecánico, sino todo es digital y es una pantalla de LCD acostada con arriba una pantalla LCD con los puntos. Es una cosa muy bonita. A mí me gustó mucho. Por cierto, hablando de cosas de esa cuestión del boleto, ¿no? Estamos en un auditorio bastante grande que es el Orange County Convention Center, pero nosotros estamos en lo que es el ala oeste. Hay otra ala que es la norte-sur. Y el estacionamiento cuando llegamos ya estaba lleno aquí, ¿no? Entonces nos pidieron que nos estacionáramos en el otro lado y de ahí camiones gratuitos que nos trajeron a este punto. Digo, eso es otro de los puntos que los organizadores toman en cuenta, ¿no? Para los fans. Dice César Dávila. César Dávila pregunta. ¿Qué figuras nuevas de Black Series de 375 van a salir? ¿Qué figuras nuevas de 375 van a salir para Black Series? Bueno, viene la Vintage Collection nuevamente. La anunciaron para 2018. Presentaron una foto de Rey, pero no saben qué figura va a ser la primera porque quieren que todos votemos por ella. Entonces, pidieron que entráramos a StarWars.com, diagonal Hasbro, creo. O bueno, en StarWars.com o en Hasbro.com, porque está la votación. Ya está abierta para ver qué figura va a ser la primera que va a ser producida en la nueva parte de la Vintage Series. Eso es lo más nuevo. Obviamente vienen figuras de Rogue One. Ahí las estuvimos viendo en el booth. Pero lo importante va a ser de Vintage Collection otra vez en 3 ¾. Dice Dan Carpinteiro. Dan Carpinteiro. Tal vez sea una indiscreción. Tal vez sea una indiscreción. Pero ¿cuánto crees que se gasta una persona promedio asistir a un evento así para ir ahorrando? Pues mira, depende de muchas cosas. Depende de cuánto te va a costar el boleto de entrada. Si programas bien tu viaje porque como en todos los sitios de viajes lo dicen. Si compras anticipado es más barato. Entonces, si ya tienes programado que vas a ir a Comic Con o a la New York Comic Con o a la próxima Celebration. Entonces, pues procura comprar el boleto con 6, 7 meses de anticipación de avión y reservar el hotel. Y ahí te puedes ahorrar mucho dinero. Pero yo creo que hablando en pesos mexicanos, para pasártela más o menos y llevarte un pin y otra cosita. Pues te podrías gastar, yo creo que entre 25 y 40 mil pesos por persona, más o menos. Pero esto te incluye renta de automóvil, el hotel, comidas, porque es muy caro comer. En verdad es muy caro comer. Entonces, estos docentos de aquí en el Convention Center ya no les pudimos mostrar. Pero había una cantidad impresionante de carros para comer. Y había de todo. Había comida italiana, comida griega, comida mexicana, comida asiática. Había de todo. Y los platillos pues estaban variando entre 8 y 12 dólares. Entonces, imagínense, eso no está tan barato, ¿no? Pero bueno, es parte de, ¿no? Y la cosa es que si vas a viajar, pues sí, ahorrale chido. Y trata de que sean tus ahorros y no sea una tarjeta de crédito porque luego no sales de esas deudas. Pero que sean tus ahorros y pásatela bien. Pues finalmente un viaje es el mejor, es el dinero que mejor vas a gastar. Entonces, te va a traer recuerdos, te va a traer muchas cosas y te la vas a pasar muy bien. Sobre la pregunta de Fernando Aureli. Sobre la pregunta de Fernando Aureli. No han dicho nada. No han dicho nada, no se sabe nada. Ok, lo que preguntó Fernando es que no se ha dicho nada. ¿Qué más, qué más, qué más? Saludos a Morelia. Roberto, felicidades por la cobertura de éxitos. Muchas gracias. Saludos a Querétaro. Estaremos próximamente en Querétaro, allá dando el premio al juguete del año, allá en la Conque. Así que, ah, y recuerden, en la Conque, allá en Querétaro, el 4 de mayo, justamente el May the 4th, va a ser como el preview night de Conque. Para los que hayan comprado el boleto de tres días o algo así, les incluye ese boleto. Si no, si no lo tienen, infórmense. Porque ese va a ser como el día de Star Wars y van a tener exclusivas con Hasbro. No se sabe qué cosa. Yo espero que no sea la misma exclusiva de aquí. Pero sí que hay algo muy padre. Y va a haber un desfile, va a estar la Legión 501 y todo esto. Y va a estar muy padre. Eso va a ser lo que va a inaugurar la Conque el 4 de mayo. May the 4th be with you. Jorge Flores, ¿cuándo sale la venta? Jorge Flores, ¿cuándo sale la venta? Primavera 3, 3, 4, perdón, la serie 3, 3, 4 en la primavera del 2018, lo que es Vintage. Sí va a haber ciertos lanzamientos, pero en la primera semana de septiembre, que es como una fecha ya establecida para que salgan cosas de Star Wars. Dice Santa León. Santa León. Gran cobertura, excelente información y sobre todo entusiasmo. Gracias. Gracias por nuestro trabajo. Muchas gracias por tus comentarios y gracias a todos ustedes por seguirnos, por hacernos crecer, por estar pendiente de lo que hacemos aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables. Dice, felicidades por la cobertura, Roger Ranzas. Roger Ranzas, dice, felicidades por la cobertura, muchas gracias. Dice, ¿cuándo dieron el próximo evento? Se dice en Internet que se cancelará. Saludos a Honduras. Ok, dice, Saludos a Honduras, dicen que cuando se anunciará el próximo evento, dice en Internet que se cancelará. No lo sé, no anunciaron nada, son dos años, normalmente son cada dos años. Entonces, no dijeron nada, déjenos organizar porque, créanme que yo, las sorpresas que se vieron este año, o sea, nadie esperaba que llegara a venir Harrison Ford. Nadie esperaba que John Williams iba a estar en vivo dirigiendo, conduciendo su propia música. Y eso es algo que nunca en la vida ves, ¿no? Y George Lucas también no es muy fan de estar con los fans, ni nada de esto. Y el hecho de presentarse en Celebration, y no solo se presentó en la conferencia de los 40 años, también después fue hablar con el foro de televisión que estaba aquí en el pabellón de exhibición. Y esas cosas no se dan. Y ahora, la fila de autógrafos estaba Felicity Jones, estuvo Forrest Whitaker, estuvo Hayden Christensen, Mark Hamill. Todas esas celebridades no están tan fácil, ¿no? Y el lugar, este lugar es enorme. Y digo, comparando con el exhibit hall de San Diego, me atrevo a decir que este es un poquito más grande, ¿eh? Pero no hay tantas cosas en la periferia como en San Diego. Pero esto está bastante grande, o sea, y wow, la verdad es que se van a tardar un rato, denle chance. Además, el próximo año es como de chocolate, viene la película de Han Solo, pero es así como de chocolate, es como Rogue One. Dentro de dos años, o sea, este año es cuando viene The Last Jedi. Dentro de dos años es cuando va a venir la última parte de la saga, el episodio 9. Entonces, yo creo que ahí es cuando amerita que haya una nueva Celebration, ¿no creen? Christopher López. De tu vivencia en Celebration, ¿qué es lo que más me agradó y por qué volvería? Pues parte de lo que les he estado comentando. Además, es increíble que a pesar, bueno, este año sí tengo que comentarlo, hay una seguridad extrema. Nunca me había tocado tanta seguridad en un evento de esta naturaleza donde se supone no se espera que pase nada. Hubo seguridad por todos lados, eran unas filas interminables solo para pasar seguridad. Hubo revisión tan fuerte como la hay en los aeropuertos. No digo, no nos quitaron los zapatos, pero casi, casi. Digamos, son de las experiencias como raras y el hacer tantas filas. Sin embargo, aun cuando estás haciendo, o sea, llegábamos, la gente se quedaba a dormir para hacer las filas. Entonces, yo llegué a eso de las seis, cinco y media, seis de la mañana y apenas alcancé de estas cosas que son los brazaletes para entrar a las conferencias. Apenas alcancé algunos y de ahí tenías que esperar hasta las diez, once de la mañana esperando a que abrieran. Y todas esas filas que pueden ser muy pasadas, lo más curioso es que tú ves al público caminando y todos traen una sonrisa en la cara. Todos están muy emocionados con qué es lo que va a pasar y eso es algo muy padre. Yo creo que es de las experiencias que más me gustan. O sea, no solo es lo que ves aquí, lo que puedes encontrar, sino el convivir con muchos fans. Y todos están de muy buenas. Es una de las mejores experiencias que hay. Y yo volvería, mira, voy a volver mientras lo pueda seguir pagando y voy a volver cada vez que pueda. Porque en verdad, a mí soy fanático de estas cosas y de los eventos más que más. O sea, soy muy fanático de la película, pero de los eventos es una cosa que algún día tendrían que vivir. Dice César Geo PC. ¿Asistirían a PowerCon? ¿Asistiríamos a la PowerCon? Pues si me invitan, ¿cuál es la PowerCon? No sé cuál será la PowerCon. ¿No será la Morphicon? La de PowerX es la Morphicon, la de Transformers ya no existe, era la BootCon, pero ahora va a haber un evento de Hasbro. Que en una de esas igual nos invitan, igual no. Pero no sé cuál será la PowerCon. La verdad es que yo quisiera, o sea, yo iría a WonderCon, iría a Esmeralde City Comic Con. Me encantaría ir a las de Argentina que me dicen que se ponen muy buenas, pero pues es que no está tan fácil, ¿no? Esto de autopagarse los viajes no está tan padre. Entonces, pues no alcanza, ¿no? Yo creo que apenas, a ver si este año puedo ir a Comic Con, porque esta economía no está como, como para, como dicen, el horno no está para bollos, ¿no? Beto Tardío. Beto Tardío. Por favor, avise cuando vayan a Los Ángeles. Avisemos cuando vayas a Los Ángeles. Yo te aviso, o sea, no sabemos cuándo. Dice Valesca Pez. Valesca Pez, Fernando, dice. Excelente cobertura. Excelente cobertura. Los productos oficiales como las playeras, cómics, ¿eran muy caros? Relativamente, sí. Porque una playera cuesta más o menos entre 17 y 20 dólares. Aquí estaban costando entre 28 y 30 y las tallas extras un poquito más. Pero bueno, son cosas que solamente encuentras aquí. Había cosas muy feas. Debo de ser muy sincero. Había como unos plush toys que estaban bien feos. Un soundcrawler que, pues no, no dabas ni tres pesos por él. Pero bueno, las playeras estaban muy padres. Sobre todo la mercancía de 40 aniversario. Que cuando nosotros tuvimos la oportunidad de estar en la fila, en la tienda, ya todo estaba agotado. Y bueno, esa sí es una de las críticas más grandes que todo mundo está haciendo aquí. Eran filas interminables. Yo les voy a contar mi experiencia con la tienda oficial. Nos formamos a la una de la tarde. Dijimos, veníamos bajando de la conferencia de 40 aniversario. Estábamos muy contentos y dijimos, bueno, vamos. Sabíamos que en Anaheim nos habíamos tardado un rato en la tienda oficial. Bueno, dijimos ahora. Vamos a la tienda oficial primero, bajando de la conferencia a la una de la tarde. Teníamos brazaleta para ir a una conferencia del análisis de la música de Rogue One. Y eso era a las tres y media de la tarde. Y dijimos, pues vamos a formarnos. Decía fuera de la tienda. Es una fila de dos horas. Dijimos, ok, es la una, dos, a las tres. Sí salimos, sí, porque a las tres y media sí salimos. Bueno, realmente esa fila fue un poquito más larga de lo que esperábamos. Entramos a la tienda a comprar más o menos a las cuatro y media de la tarde. Formados desde la una de la tarde hasta las cuatro y media de la tarde. Entramos a la tienda, pudimos ver lo poquito que quedaba porque ya mucho se había agotado. Estaban resurtiendo algunas cosas, pero pues la playera oficial, por ejemplo, ya no la vi en tallas mayores a M. O sea, había small y medium, o sea, pequeña y mediana. De talla de mujer sí había un poquito más, pero ya para hombre o unisex no había ya más. Las de 40 años estaban agotadas por el día. Entonces, había unos diseños que a mí no me gustaban tanto. Las tazas, gorras todavía había. Había una camisa polo que pues también ya estaba como agotada. Había una sección donde tú te formabas y te imprimían la playera en ese momento. Y esas estaban bonitas, pero había que esperar todavía un poquito más. El caso es que, bueno, habremos tardado yo creo 15, 20 minutos viendo lo que quedaba de la tienda. Y en lo que tomamos nuestras cosas, nos fuimos a formar a la caja. Eran las cinco de la tarde cuando empezamos la fila para el checkout, para pagar. Y de ahí a las seis y cuarto salimos. Y entonces fue cuando hicimos el otro video que salió de estamos terminando, no sé qué. Y fue más catártico que otra cosa. Porque después de, échenle cuentas, de una de la tarde a seis de la tarde fueron cinco horas formados para comprar unas playeras. Digo, me ha pasado en Comic-Con. En Comic-Con he estado tres horas formado por la playera oficial. Pero nunca te esperas que un evento que es mucho menor en cuanto a la escala de personas que asisten, te puedas tardar tanto. La verdad es que no te lo esperas. Y sin embargo, pues así funcionó. Y entonces, bueno, vale la pena porque son cosas que solamente las hay aquí. Read Pop va a subir algunas cosas de lo que queda. Sube algunas a su sitio. Pero las playeras normalmente no las suben. Y nosotros vamos a regalarles una playera. Digo, ya que me formé, pues dije, vamos a traer una para la banda. Sí, este, la playera, la figura exclusiva de Hasbro y la figura exclusiva, bueno, el carro exclusivo de Hot Wheels. Se van a regalar a todos los fans, bueno, todos los fans de juegos y coleccionales. Tendrán la oportunidad de ganar estos productos cuando lleguemos a cinco mil likes en, perdón, cincuenta mil likes en Facebook y en YouTube. En ambos lugares, no, no, cincuenta mil en los dos. Y es cuando les diremos cómo podrá ser la, cuál va a ser la mecánica para que puedan participar por ellos. Y ahorita, mira, por ejemplo, el look, el look estaba costando como veinticinco dólares, más o menos, en la tienda de Hasbro. Ahorita en las tiendas que lo vi de reventa, ya estaba en cien y en ciento veinte dólares. Y va subiendo, y va subiendo. Entonces, porque solamente se encuentra en estos lugares, y pues lo vamos a regalar. Ahora que si Hasbro nos hace el madruguete en Conque, pues ya ni modo. Pero, este, de entrada, pues el que tenemos acá, y tenemos la foto de cuando me estoy comprando, además. Entonces, este, es seguro que lo compramos aquí en la Celebration. Roger Ranzas, ¿qué otros eventos de Star Wars hay? Oficiales o lo este. Pero cada quien puede tener su propio evento. Digo, si tiene la licencia de Disney o el permiso, ¿qué le puede tener todo el evento? Dice Jesúsino Jiménez. Los veinticinco mil planeados. Los veinticinco mil planeados o cuarenta mil planeados. Ah, pues, mira, júntale lo más que puedas. O sea, es que no hay mínimos, sobre todo con la variación moneda local dólar. Pero ya no puedo hablar de peso dólar, porque peso mexicano o de donde nos estén viendo. Pero sí varía mucho. Afortunadamente, ahorita el dólar bajó. Entonces, o sea, hace cuando estuvimos en Nueva York, el dólar lo hicimos cambio a veinte diez, algo así. Veinte cinco, veinte diez el dólar. Y ahorita, antes de venir acá, lo pudimos cambiar a dieciocho, diecisiete, algo así. Entonces, afortunadamente eso nos permitió que esté un poquito más. Digo, la cartera viene llorando desde el primer día, ¿no? Pero nos permitió que estuviera un poquito más tranquilo. Y cuando compramos el vuelo también el dólar estaba un poco bajo. Y esas son cosas que uno no puede prever. Porque inclusive en alguna Comic Con me pasó que estando allá, pum, se devaluó. Y entonces pasamos como de quince pesos a dieciocho. Yo estando allá, entonces, pues en ese momento, pum, como que hubo un corte al presupuesto. Que ni siquiera yo tenía planeado, ¿no? Pero esas cosas pueden pasar. La cosa es, tú ahorrale, ahorrale con ganas. Y este, y no te limites. Yo con veinticinco mil llegas. Bueno, depende de dónde vengas. Si es de México, igual. Porque es que también, es que por ejemplo, hay plazas que son muy caras. Pero, o sea, la cosa es, si tú dices, sí me voy, ingesú, me voy. Y el evento es en dos semanas, el vuelo te puede salir casi hasta en veinticinco mil pesos. Y no más el de ida. Entonces, es un poco complicado eso. Por eso digo que hay que planearlo. Y así. Rodolfo Ahumada. Rodolfo Ahumada. Saludos, gracias por los videos. Saludos, gracias por los videos. Nos estoy siguiendo. Muchas gracias a ustedes. Faltan muchas cosas por subir. La verdad es que el internet no fue nuestro amigo aquí en el Convention Center. Tanto la red local como la red celular, de repente se desaparecían. Y fue también una crítica común entre todos los fans. Porque yo de repente, haciendo las filas, pues, igual que en el banco, ¿no? O en la fila de la tesorería, terminas pagando, platicando con el que está enfrente, con el que está atrás. Y yo le decía, oye, ¿tiene señal de celular? Me dice, no. No, hay momentos en los que ya no tengo nada. Y así nos pasó a todos. Entonces, bueno, mucho se grabó para el programa de televisión, para poder subir a YouTube. Pero, pues, no hubo oportunidad de hacer muchos en vivos. Antonio Echavarría. Antonio Echavarría. ¿Cuánta gente entra a este evento? ¿Cuánta gente entra a este evento? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que estuvimos entre 200 y 300 mil personas aquí. Mínimo. Porque no parece tan... O sea, es un número muy grande, pero no parece tantos. Pero cuando ves las filas, y cuando haces el promedio de las filas... O sea, por ejemplo, las filas hacían zigzag. ¿No? Y, por ejemplo, la de la tienda oficial estuvimos contando más o menos cuántos cabían en una sola línea. Y en una sola línea contamos a 150 personas. Y él hacía como seis veces zigzag. ¿Cuántas personas había en la fila? O sea, y a ese nivel había filas, y había filas en otro lado, y en toda la exhibición. Y cuando entras, o sea, cuando entras, es como una gran bodega. Ahorita se... Bueno, ahorita no podemos entrar, pero se ve totalmente vacía cuando no hay nadie, ¿no? Ya cuando es el flujo general. Pero cuando estaban todos formados, eso estaba lleno, estaba a reventar. Y eran... No sé, ¿cómo decirlo? Era como todo el centro Banamex, nada más la pura fila de entrada. Todo el centro Banamex. Entonces, imagínense. ¿Otros spin-offs han sido confirmados? Pregunta el perro de rato. ¿Otros spin-offs han sido confirmados? No, no confirmaron nada. Lo único que estuvieron trabajando fue lo de Han Solo. Y, bueno, Rebels anunció que la cuarta temporada va a ser la última de Rebels. Se va a acabar Star Wars Rebels después de la cuarta temporada. Estuvo Dave Filoni aquí. Obviamente tiene nuevos proyectos, pero... Pues Rebels termina su ciclo de vida en la cuarta temporada. Digo, se mencionó lo de Han Solo, sobre todo porque están teniendo la rifa con Force for Change. Para que uno pueda estar dentro de la película de Han Solo. Y nada más. No se hicieron grandes anuncios más que el tráiler. El gran anuncio del evento fue el tráiler de The Last Jedi. Ferdán O'Reilly. Ferdán O'Reilly. Gracias, muchas gracias. Hombre, pues gracias a ti. Gracias a ustedes por vernos. Ah, es el evento de He-Man. Ah, el Powerpoint es el evento de He-Man. Ok, no, la verdad es que no estaba al tanto de él. He-Man y los amos del universo. Dice, Kled divide. Kled divide. ¿Qué evento se viene a Querétaro? Pregunta. ¿Y qué figuras son las próximas para salir en diciembre? ¿Qué evento se viene a Querétaro y cuáles son las próximas figuras para salir en diciembre? El evento que va a Querétaro es La Conque. Que va a ser el 4, 5, 6 y 7 de mayo. Allá en el nuevo centro de convenciones que hicieron. Está arriba del Corregidora. No sé cómo se llama. Pero está rete chulo. Ahí tiene su teatro y toda la cosa. Ese va a ser el nuevo evento en La Conque. Y va a ir Stan Lee. Va a ir Josh Holland, que es el nuevo Hombre Araña. Y va a estar Sergio Aragonés. Que bueno, es que para mí es una gran estrella Sergio Aragonés. Y bueno, vamos a estar nosotros. Así que, pues va a estar bueno en La Conque. Este, y va a haber el día, el May the Fort Be With You ahí en Star Wars. Y ya, va a haber muchas cosas. ¿Y qué figuras van a ser? Bueno, seguramente las figuras de The Last Jedi. Que muchas no se, ahorita no se está presentando mucho. Se anunciaron cosas para el primero de septiembre, como el casco de Poe Dameron. Para ponérselo así como los de Black Series que están sacando. Así como salió el casco de Kylo y el de Stormtrooper. Anunciaron ahorita el de Poe Dameron, que está muy padre. Figuras, el gobernador Tarkin sale para Black Series. Y está muy bonita la figura. Jenna Solo va a salir también. Y es la primera vez que va a haber un personaje de Universo Expandido en la serie Black Series. Sale Forces of Destiny, que son las nuevas muñecas de las cuales yo estoy enamorado. Me encantaron el diseño, cómo están hechas. Y eso, pero eso va a salir en septiembre. Generalmente Hasbro va a sacar todo en diciembre. Y los spoilers de... Yo estoy seguro que en Comic Con va a haber una figura exclusiva de The Last Jedi. Y en septiembre van a sacar las figuras de The Last Jedi para que estén listas en las tiendas. Para cuando se estrene la película, que se estrene en diciembre. Oscar Carabajal. El nuevo casco de Poe Dameron de Black Series. Tienen los detalles como el que lanzaron el año pasado como Rogue One. Salió un casco de Rogue One. La verdad es que no lo vi. Pero, bueno, este está muy padre. O sea, tiene todo el acogionamiento. Está muy bonito. Y también tiene así como los dos cascos un micrófono para distorsionarte la voz. De Nerf que hubo, dice Pablo. De Nerf que hubo o nada. Había un rifle ahí, pero estaban bien de exhibición. No presentaron nada de Nerf. Roberto, gracias. Roberto, gracias. Gracias por las... Muchas gracias por tus palabras, Roberto. Daniel Morales, ¿por qué en 2018 no habrá evento? Daniel Morales, ¿por qué en 2018 no habrá evento? Muy probablemente porque no hay nada de Star Wars más que Han Solo y no es una película que merite un evento de este tipo. Gersan Cast. Gersan Cast. Excelente cobertura. Excelente cobertura. Le encantó la organización. Muchas gracias. A nosotros también nos encantó la organización. Porque el manejo de masas es increíble. Estamos hablando de miles y miles de personas y todos estuvieron muy bien manejados. Estuvo muy bueno. En Guadalajara la exhibición de Star Wars el año pasado. Está padre. Está padre, sin embargo... Y se cortó el mensaje de algo. Porque acerca a los fans y ahí se cortó el mensaje. Es muy padre que haya ese tipo de eventos con la reunión de los fans. Porque es padre convivir tantos locos con el mismo tema. En la misma onda. Y tú puedes ser quien quiera ser. Y nadie te ve feo. Y puedes venir disfrazado de lo que quieras. Y nadie te ve feo. Y era muy padre ver que no solo los niños y los jóvenes estaban disfrazados. Había personas de tercera edad disfrazados. Como Mon Motma. Como Obi-Wan Kenobi. Ahora que Luke ya está viejo. Pues ya pueden hacer a Luke viejo. El gobernador Tarkin. Había uno que estaba increíble. Había muchas princesas alías ya entradas en años. Y bueno, este episodio 7 nos dio la oportunidad de tener una nueva caracterización. ¿Cómo reinterpretan a los personajes? También es muy padre. Por ejemplo, vimos una chica embarazada que venía con el disfraz de Padme Amidala cuando está embarazada en episodio 3. Y le quedó maravilloso el cosplay. Y había una chica que tenía así como si estuviera en los puntos de captura de movimiento. Y estaba muy, muy, muy divertido. Pero así vimos, por ejemplo, vimos una chica disfrazada de comegalletas. Y tenía su galleta y era Chewbacca. Y ella estaba como comegalletas y Han Solo. O ha habido todo tipo de interpretaciones. Ahorita acabo de ver al Doctor Who vestido de Jedi. Y había un Han Solo maravilloso que tenía a un Kylo Ren como si estuviera cargando al bebé. Y así, cosas muy, muy divertidas. Que aquí la gente se da la oportunidad de ser. Es más, hay una chica que tiene discapacidad. Y entonces trae su carrito. Pero está vestida como el carrito de Star Tours, de la atracción de Disney. Y siempre va por ahí avanzando. Hubo muchos disfraces de BB-8. Así los niños hacían BB-8. Y tú les pedías fotos. O sea, se veían muy padres con su casco y su bola. Pero cuando les pedías fotos, se ocultaban. Y salía todo el personaje, ¿no? Y así. Me voy a adelantar una de las preguntas. Por si la hacen o no la hacen. ¿Cuál es el disfraz más socorrido? Rey. El más socorrido es Rey. Y después Han Solo. Y después sería la princesa Leia Organa. La versión blanca. Y después Boba Fett. Boba Fett en muchas versiones. Esos son como los cuatro disfraces más preferidos. Y bueno, Vader, pues aquí está grandodote para vestir bien el traje de Vader. Que había muchos con panza chelera, ¿no? Hay mucho Stormtrooper también. No hay tanto Clone Trooper. Hay mucho Stormtrooper. Clone Trooper no había ni de la primera orden tantos. Había mucho Stormtrooper. Pero ya. Pero Rey es el disfraz. Había... Me encontré muchas Jean Erso. Pero Rey sí está para echar para arriba. Y es más, mira. Bueno, ahí atrás. Ahí se ve una niña vestida con su vestido de BB-8. Y atrás viene como la princesa Leia Organa del Imperio Contra Ataca. Una cosa muy, muy buena. Oscar Carrojal. Como el casco de Stormtrooper dice que sí es parecido al de... Ah, que el casco que sí es como el del... Sí, sí, sí. Es muy parecido como el de Stormtrooper, sí. Sí, se atiende. Trae micrófono y toda la cosa para que lo... Creo que también se ensambla para ajustarlo bien a la cabeza. Dice Valesca Pérez. Valesca Pérez Fernández dice... Saludos de Chile. Saludos de Chile. Me encantó la cobertura. Muchos saludos a Chile. Y Chile estuvo aquí presente. Ahorita en la ceremonia de clausura. Me están diciendo... Tenemos a gente de todos los lugares. Y había unos chilenos con su bandera. Diciendo, aquí está Chile. Y todos les aplaudieron. Muy bonito. Aquí nos encontramos a como cuatro Juego Amigos. Que está muy padre. Por cierto, si algún día nos ven en algún momento, en algún punto internacional. Salúdenos. Acérquense. Aquí se acercaron cuatro Juego Amigos. Uno nos dijo que era de Ecuador. Uno de Puerto... Fue uno de Ecuador, uno de Puerto Rico. Los demás de México. Luego nos agarró uno que era de... De Dallas, Texas. Y este... Y así, bueno, nos enteramos. Había gente de España. Había gente de Perú. Había gente de México, obviamente. Este... De todo el mundo, ¿no? Yo... Estábamos en una fila con unos suecos. Yo estaba con una chica sueca. Al lado y ahí... No entendía nada, ¿no? Pero... Pues ahí estaban. Y... Me parece que eran unos italianos también. Prácticamente todo el mundo está... Estaba por acá. Y bueno, pues... Ya es momento de irnos. Esto ya se estaba haciendo. Muy pronto nos van a decir que dejemos el lugar. Entonces, pues muchas gracias a todos ustedes por... Por la cobertura... Por seguir esa cobertura. Les recuerdo... Voten por el juguete del año. Allá en www.juegosjuguetesycoleccionables.com Ustedes van a elegir al ganador del juguete del año. Es el premio que vamos a entregar en la Conque. Pero ustedes lo van a decidir. Así que... Échenle ganas porque ya queda muy poco tiempo para la votación. La votación se cierra el 30 de abril. Y entonces, pues nos quedan pocos días para hacer el conteo de votos. Y tener a un claro ganador. Pero es importante que ustedes entren a www.juegosjuguetesycoleccionables.com Y voten por cada una de las categorías. A veces un poco... Puede ser un poco confuso. Dice, ya voté, muchas gracias. No, pero pueden seguir votando por cada una de las 17 categorías que tenemos. ¿Ok? Así que recuerden que tenemos los regalos para ustedes. Llevenos a 50.000 fans en Facebook y 50.000 en YouTube. Y bueno, son versiones exclusivas acá de la Celebration. Que si Aduana no nos las quita. Vamos a llegar perfectos a México con ellas. Y bueno, pues no se despeguen de Juegos 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 Coleccionables. Muchas gracias por su sintonía. Yo soy Ricardo Méndez. Bernardo está en la cámara. Faltan muchos videos. Faltan muchos videos por subir. Así que no se nos desesperen. Pero bueno, ya a partir de mañana todo va a estar normal. Tenemos el Club de Coleccionistas. Si es que llegamos a tiempo, ya habrá Club del Coleccionista. Y bueno, los videojuegos en vivo. El baúl del coleccionista, perdón. Videojuegos en vivo. Los miércoles no me acuerdo qué hacemos. Ah, esperemos que haya programa de música. Porque bueno, a veces la cosa no está muy fácil. Pero el jueves está el podcast. El viernes está el unboxing. Bueno, todas las actividades que siempre tenemos en Juegos Juegos Coleccionables. Y recuerden, el autocinema, todos ganan jugando. De hecho, ahorita estamos próximos al autocinema, creo. Así que los que vayan para allá, vayan allá con todos ganan jugando. Y bueno, hay muchas cosas aquí en Juegos Juegos Coleccionables. Nos vemos pronto. Chao. Muchas gracias. Gracias. Gracias.